El día en que al mundo se le ocultó la verdad El cielo se cerró, la tierra se esfumó El día en que la mentira comenzó a gobernar Tu sueño se durmió y el miedo te invadió Oh, 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 oh Oh, 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 oh El día en que el mundo hipotecó la libertad Penosamente así, con una aguja al fin El día en que la guerra congeló tu soledad Demonios frente a Dios, lo tecnológico Oh 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 ¡Hey! Cuando el silencio grite Cuando el dolor te agite La vida nos derribará Cuando el silencio grites, cuando el amor te agite La muerte la derrumbarás ¡Hey! Gracias por ver el video.